Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con la información más importante de nuestra ciudad y región. A continuación veamos nuestros titulares. Comunidad del Corregimiento, el centro fue la más afectada con el vendaval que se registró ayer miércoles en horas de la tarde. Casas sin techo y bastantes personas afectadas fueron afectadas en el corregimiento El Llanito por el vendaval que se registró en la tarde de ayer. En otras noticias, Comunidad del Barrio Primero de Mayo muestra por medio de videos actos obscenos que los tienen cansados en las entradas de sus casas debido a una situación que se viene registrando ya hace varios meses en este sector. Desde robos hasta escenas de relaciones sexuales en vía pública han sido captadas por estas cámaras de seguridad. Estas y otras informaciones serán captadas en la presente emisión. Bienvenidos a Enlace Noticias. Fue capturado alias Daniel, presunto cabecilla de la red de apoyo al terrorismo del Frente Luis José Solano Sepúlveda del ELN. El operativo en su contra se dio en flagrancia en el municipio de Morales, sur de Bolívar. Taxistas de Barranca Bermeja se aglomeraron en el puerto Yuma para protestar pacíficamente por la crisis que atraviesan. Según ellos, por cuenta del transporte informal, anuncian la asamblea en los próximos días. La seguridad empieza por casa. Así se denomina la nueva campaña contra el hurto a residencias. El sector escogido para el lanzamiento fue el barrio Parnaso, catalogado foco de inseguridad por esta causa. Excelente. Así se catalogó el comportamiento de los ciudadanos en la fiesta del fútbol de la noche anterior. Autoridades no reportan casos de alteración del orden público ni personas lesionadas por la celebración. 350 hombres garantizaron la seguridad antes, durante y después del partido de Atlético Nacional. En los deportes, con caravanas por diferentes vías de la ciudad, barranqueños celebraron la segunda Copa Libertadores de Atlético Nacional. Esta noche inicia el campeonato de fútbol categoría abierta en la cancha del barrio La Floresta. El torneo es un abre bocas al tradicional hexagonal de este barrio. Bien la mira. La próxima semana Barranca Bermeja será escenario del octavo Festival Internacional de Cine de Santander. Talleres, estrenos y presencia de actores en la ciudad serán algunos de los atractivos del evento cultural. Artesanos barranqueños expondrán su talento hecho a mano este fin de semana en una muestra que se realizará en un centro comercial de la ciudad. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, libre en limpieza. Enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con nuestra información. La comunidad del corregimiento El Llanito fue la más afectada por el vendaval de ayer miércoles. Entonces, casas sin techos y enseres destrozados son el denominador común en viviendas de esta población de pescadores. En el camino hacia el corregimiento El Llanito, el equipo periodístico de Enlace Noticias, encontró las primeras muestras de lo que fue el impacto del vendaval del pasado miércoles en este sector rural de Barranca Bermeja. Allí, miembros del cuerpo de bomberos despejaban la vía principal afectada por la caída de árboles. Tipo 5 y media, 6 de la tarde, un huracán tumbó y se estrechó muchas casas en el corregimiento, afectando a muchas familias, personas de tercera edad. Le pedimos a la alcaldía, encaricidamente a los institutos de riesgos y desastres que nos colaboran en ese sentido, ya que son personas pobres que no tienen cómo suplir esta necesidad. Ya en el corregimiento El Llanito, las huellas de este vendaval se encuentran en barrios como El Plano, donde los techos de las humildes viviendas de esta población de pescadores volaron impulsadas por ese viento sorpresivo. Fue algo inesperable porque nosotros estábamos, nos cogió así de golpe ese huracán que una vez empezó a mover y a levantar techos. Eso fue algo imponente, algo que no lo esperábamos y nunca lo habíamos visto. Y eso fue techos levantados y esos palos caídos y la comunidad está un poco afectada bastante, por eso necesitamos el apoyo. Hubo por ahí un vendaval, me tumbó mi casita, yo quiero que me ayuden porque no hay platica para pararme lo que me dañó el huracán. En este otro sector del corregimiento también La Brisa arrasó con lo que cayó a su paso. Allí encontramos el testimonio de esta mujer que asegura cómo la naturaleza impresionó a los niños cuyos profesores los enviaron a sus casas cuando comenzó la fuerza del viento a hacer estragos. Después de que pasó, eran las 5 de la tarde cuando llegó la tempestad, hicieron, las profesoras soltaron a los niños y los niños corrían para allá y corrían para acá y hubieron niños muchos que se desmayaron. Y la niña mía, la niñecita entró y de una vez cayó encima de la silla y yo le di primero el auxilio y otra vez volvió. De parte de la Comunidad Llanito en especial, como presidente de la Junta de Acción Comunal, le hago agradecidamente el llamado a que nos colaboren, ya que estamos afectados demasiado en el sentido con el huracán que pasó. El clamor de estos vecinos es el de contar ahora con el apoyo oficial, especialmente de parte de la Administración Municipal, para reparar lo que el viento se llevó. Comunidad de la vereda Campogala resultó también afectada por el vendaval registrado ayer en horas de la tarde. Varias son las familias damnificadas por estos hechos. Enlace de noticias estuvo la mañana de este jueves en la vereda Campogala del Corregimiento Llanito para conocer de cerca la forma como el vendaval de la tarde del miércoles impactó a esta comunidad rural. Los vecinos no salen aún de su asombro por lo sucedido. Como a las 5 de la tarde comenzó un brisón muy fuerte que comenzó a tumbar el techo de las casas y como usted puede ver nos quedamos sin techo, no tenemos en dónde resguardarnos porque el brisón fue muy fuerte. Como usted puede ver tenemos niños y no tenemos en dónde poder ubicarlos porque el techo se lo arrancó todo. Árboles caídos, viviendas destechadas y otros daños en bienes de esta población son la muestra de la forma como la naturaleza se ensañó contra esta gente humilde. Le pedimos al gobierno municipal en cabeza del doctor Darío Echeverry que para que nos colaboren ya que ellos están en cabeza de los desastres cuando hay un desastre como esto para que nos colaboren tan siquiera con unas láminas de zinc ya que no tenemos en dónde resguardar a nuestros hijos ya que como ve somos varias familias que tenemos niños y no tenemos en dónde ubicarlos. En Campogala igualmente sus vecinos esperan la presencia de la administración municipal para que les ayude a recuperar sus viviendas afectadas por la fuerza de esta tormenta inesperada. Y el secretario de Medio Ambiente presenta un balance por hechos ocurridos durante el vendaval registrado ayer en Barranca Bermeja. Con él se encuentra nuestro director de noticias Pedro Severiche. Le doy paso a Pedro Severiche. Muy buenas tardes, cuéntenos don Pedro. Un cordial saludo, buenas tardes a mis compañeros en estudios y a nuestra amable teleaudiencia de enlaces de noticias. A esta hora con Ricardo López, secretario de Medio Ambiente, para presentarle un informe a la ciudadanía sobre el impacto que fue este vendaval ayer en Barranca Bermeja, especialmente en la comunidad rural del Llanito. Señor secretario, ¿cuál es el balance? Bueno, un saludo para toda la comunidad barranqueña. A raíz de los fuertes vientos causados la noche anterior, hemos atendido seis situaciones de árboles caídos, tres relacionados con redes eléctricas y un número por determinar de casas desentechadas. Tenemos siete barrios afectados y estamos revisando también afectaciones en nuestras zonas rurales. Hemos recibido información de las mismas personas que se han comunicado con nosotros y agradecemos también a este medio porque ha servido de receptor de ese tipo de situaciones. Actualmente, el equipo operativo del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo viene haciendo un censo para determinar y cuantificar los daños y cuáles fueron los daños causados y originados sobre los fuertes vientos que se presentaron en la noche anterior. ¿Qué tipo de ayudas entrega la secretaría en estos casos? Bueno, nosotros contamos con una bodega en donde tenemos ciertos elementos que podemos brindar a la comunidad. Por ahora, queremos determinar el censo para saber cómo podemos colaborarles a esas personas y cuál es el grado de afectación que sufrieron por esto. ¿Algún contacto para quien desee reportar un daño presentado? Así es, sí señor. A través de enlace de televisión, a través de los medios de comunicación, a través de la Secretaría de Medio Ambiente por parte de la Alcaldía Municipal, pueden llamarnos al 301-687-1635. Ahí les responderá nuestro funcionario encargado, el señor Ramón Padilla, quien está fungiendo como el operador del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo para este asunto. Gracias, secretario. Esa es la información que entrega la Secretaría de Medio Ambiente en cuanto a la situación presentada ayer por ese vendaval. Continúen ustedes con más información en Estudios. Muy buenas tardes. Gracias, Pedro. Muy buenas tardes. El Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica. Ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución. Para mayor información, comuníquense al teléfono 622-4724. Instituto Antonio Nariño. En cámaras de seguridad de un sector del barrio el primero de mayo quedaron grabados los momentos en que ciudadanos incultos hacen de las suyas, desde robos hasta actos obscenos, son las escenas protagonistas a las afueras de las viviendas de esta zona de la Comuna 5. En una primera grabación se muestra cómo esta ciudadana que llega a su casa hacia la una de la madrugada es asaltada por dos sujetos que se movilizan en una motocicleta y quienes, percatándose de la soledad de la zona, cometen el hurto, llevándosele el bolso donde tenía dinero en efectivo, celular y documentos. Si tenemos algún problema con algún bebé o vamos a salir o si venimos de pronto tarde, no hay ingresos tampoco para la cuadra. ¿Por qué? Porque hay esto que le sabe de motos, entra uno y es esa inseguridad. Las señoras, por ejemplo, no pueden salir de noche, no pueden porque al ingresar pueden estar y sentar robos a tracos. Entonces esa es la denuncia que estamos haciendo para ver si nos colaboran. En este otro video se evidencia cómo este hombre, quien no se percata de la Cámara de Seguridad, hace sus necesidades en la entrada de una de las viviendas de la calle 52 Biscon Carrera 35 del barrio Primero de Mayo. Hay gente que viene, hace sus necesidades en el frente de la casa, le toca a uno llegar en las mañanas a hacerle aseo a esos fecales, hacen sexo, dejan sus condones, todo eso. En la cuadra usted, toda la gente, todo el tiempo orinando, vomitándose, hay robos, hay gente que la han golpeado, y ha amanecido gente golpeada ahí, sangrando. Los actos obscenos son evidentes. Los habitantes denuncian que esto se frecuencia en horas de la madrugada. Bueno, lo que viene presentando es la inseguridad que ha habido respecto a los negocios que hay en la 52, porque la gente no está utilizando sus baños, no está utilizando los de esos negocios, sino que se vienen a este sector a hacer sus necesidades, su chichí, su popó, a hacer cosas fuera de lo normal, a meter droga. Por más de un año han convivido con los incultos y por ello esperan presencia de las autoridades para mitigar estas problemáticas. Fue capturado alias Daniel, presunto cabecilla de la red de apoyo al terrorismo del presente del Frente, Luis José Solano Sepúlveda del ELN. El operativo en su contra se dio en la flagrancia en el municipio de Morales, sur de Bolívar. Más de 12 años de trayectoria en el grupo terrorista llevaba a este hombre de 26 años de edad. Un trabajo integrado de unidades de inteligencia, policía judicial y de la vigilancia en el municipio de Morales. Se logra la captura de alias Daniel. A esta persona se le logra la incautación de un arma tipo granada y obviamente, según informaciones que tenemos, este sujeto llevaría aproximadamente unos 12 años en la estructura criminal. El resultado se obtuvo gracias a informaciones actas sobre los movimientos de este hombre que se encargaba de realizar las acciones terroristas en contra de la población civil y la fuerza pública. Se han dado unos importantes golpes. Este es el segundo golpe que se da esta semana. Prácticamente son dos golpes contundentes frente a cabecillas de la estructura criminal del ELN. En municipios en San Pablo y este en Morales, son dos frentes de guerra diferentes que vienen afectando a la población y pues obviamente esto nos da mucho espacio para poder seguir trabajando. Su detención se logró en flagrancia en el sector de Puerto Bolívar, en el municipio de Morales, sur de Bolívar. Una acción que pretendía realizar en la estación precisamente Arenal. Este era un seguimiento que se le venía realizando, un seguimiento que venía prácticamente a Huachica, pasando por varios otros municipios. Y en Morales se logra la captura de este sujeto. Las autoridades aseguraron que la captura se dio en el marco del programa nacional que desarticula estas estructuras criminales en el país. Estudia en el Instituto Nacional del Petróleo, INAP, nuevos programas en logística portuaria, logística para distribución de mercancías y logística del comercio internacional. Matrículese ya. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y la región. Estas y otras informaciones de enlace, noticias, las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Y al mal tiempo, buena cara, desde 1994, Chrome es la sonrisa de Barranca Bermeja. Hacemos una pausa y ya regresamos con más información en enlace de noticias. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Hola, soy Huequi. Mi sueño es su sueño. Tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Acaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Cambiemos el fondo. Ahora pongamos la letra más grande. Pongámosle dibujitos. Mejor de otro color. Agosto es el mes del cliente en Enlace Televisión. Todos nuestros planes tienen 20% de descuento por este mes. No deje pasar esta oportunidad. Todo, porque en Enlace Televisión amamos nuestros clientes. Listo, aprobado. Sea un profesional de éxito. Elija bien. Estudia con la Universitaria de Investigación y Desarrollo, UDI. Educación de calidad. Circo de Cometas en el Centro Comercial San Silvestre. Ven y disfruta con personajes fantásticos y elabora tu cometa. Los domingos 10, 17, 24 y 31 de julio a las 4 de la tarde. Le esperamos en el Centro Comercial San Silvestre. Una mágica experiencia. Unioriente, certificación en calidad y registro SENA. Matrículate en Administrativo en Contabilidad, Instrumentación y Automatización, Seguridad Vial y Movilidad y Soldadura por Arco. Conoce nuestros otros programas. Te esperamos. Unioriente. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Rádigo diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. Anímate a pautar con nosotros. Hay un lugar mágico por descubrir, lleno de historia y de aventuras. Bellos paisajes se visten de color y con ellos se ilumina nuestro corazón. Recorre nuestra tierra, descubre sus paisajes. ¡Viva la magia con el álbum de Elsa! 125 años. Iluminando a Santander. Industrias Refri Soldar pasa a ser Industrias Alumiaceros. Más de 15 años de experiencia en estructuras metálicas, domos en policarbonato y cielorrasos en PVC. ¡Contáctenos! Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo. Y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia, con o sin cuota inicial, como Ultrasan Motos. Es momento de ir por su carro nuevo a San Autos Renault. Polis a todos riesgos gratis para Renault, Logan, Sandero y Steedway. Además, todos nuestros vehículos vienen con SOAT gratis, solo en San Autos Renault, Barranca Bermeja. Grandes descuentos en la quinta de Torcoroma y del parque. Por mercados superiores a 60.000 pesos. Lleve aceite Vivi por 3.800 pesos. Y Milo de 200 gramos por solo 3.500 pesos. La quinta, donde su platica rinde mucho más. Una usuaria de Avianca denuncia que esta empresa de aviación canceló ayer su vuelo a Bogotá por falta de una azafata. Esta situación hizo que perdiera su cita médica especializada en la capital de la república. En un hecho sin precedentes, los pasajeros del vuelo de Avianca AB8587 que cubría la ruta Barranca Bermeja-Bogotá la mañana de este miércoles 7.45. Vieron como dicho vuelo fue cancelado porque la aerolínea no contaba con una azafata. Sorpresa porque nosotros, yo llegué al aeropuerto como a las 6 de la mañana. El vuelo era para las 7 y 40. Y cuando ya llegó la hora, no, que no, el vuelo es cancelado. Entonces se pregunta, pregunta a alguien, ¿por qué? Porque no haya azafata. ¿Cómo así que no haya azafata? Se le dijo al muchacho, ¿usted hubiera podido hacer eso? Porque eso no tiene ninguna ciencia, ¿no? Que no haya azafata y no haya azafata. Una de las afectadas es esta mujer que requiere atención médica en la capital de la república. Que esa cita la dan, mejor hay que mover cielo y tierra para que le den la cita. Y voy a madrugar y pierdo mi cita. Ahora me toca esperar nuevamente que ellos me reasignen la cita. Con la cancelación de su vuelo, la afectada perdió la cita especializada con las consecuencias que para su salud representa un hecho de esta naturaleza. Mi mensaje para Avianca es que, por favor, es una empresa muy prestigiosa y que no le vuelvan a hacer esto a nuestro querido pueblo Barranca Bermeja. Hasta el momento, Avianca no ha hecho un pronunciamiento ante los hechos sucedidos este miércoles en el aeropuerto Yariguíes del puerto petrolero. Y se encuentra a esta hora en el set de Enlace Noticias Junior Navaja, profesional al servicio de CAFABA y responsable del programa 40.000 primeros empleos, quien nos hablará de las bondades de esta iniciativa gubernamental. Empecemos entonces hablando en qué consiste el programa de 40.000 primeros empleos. Muy buenas tardes para usted, bienvenido. Muy buenas tardes, Janine. Le comento que el programa de 40.000 primeros empleos que está ofreciendo CAFABA a través de la agencia de empleo es una iniciativa que tiene el gobierno nacional, el cual promueve la contratación de jóvenes que no tengan experiencia, ya sean bachilleres, técnicos, tecnólogos o profesionales. ¿Cómo se hace o cómo promueve este programa? A través de un subsidio que le entrega el gobierno a los empresarios que se vinculen al programa. ¿Cuáles son los beneficios para estos empresarios que se acogen a esta iniciativa del gobierno nacional y precisamente hacen parte de estos 40.000 primeros empleos? Básicamente, o el principal beneficio que tienen los empresarios que se acogen al programa de 40.000 primeros empleos es que van a recibir un subsidio por contratar a un joven de este programa. Es decir, si un empresario contrata a un joven de 40.000 primeros empleos por un año, el subsidio que le va a entregar el programa va a ser del 50%. Es decir, le cubre los seis meses de contratación. Les planteo un ejemplo. Si contratan un bachiller, porque el programa tiene una tabla salarial, que está devengando un salario mínimo, este bachiller está costando aproximadamente con todas sus prestaciones sociales para un empresario alrededor de los 13.600.000 pesos. Si se vincula a este empresario al programa de 40.000 primeros empleos, va a obtener un ahorro de 6.800.000 pesos aproximadamente. Entonces, eso es lo que básicamente consiste el programa de 40.000 en cuanto al subsidio. La comunidad que quiera tener información, la comunidad de empresarios y por supuesto la comunidad que se interesa en estos empleos, ¿en dónde pueden conseguir más información? Tanto empresarios como comunidad se deben acercar a las instalaciones de la Agencia de Empleo de Cafaba, que se encuentra ubicado en el edificio de Cafaba, exactamente sobre la carrera 17, mirando el parque infantil. Y a los señores empresarios, si se quieren vincular al programa de los 40.000 primeros empleos, es muy sencillo. Se pueden acercar a la Agencia de Empleo o se pueden comunicar al teléfono 317-423-0386. Muy bien, muchísimas gracias Junior Navaja, quien se encarga de este programa de 40.000 primeros empleos desde Cafaba, desde la oficina encargada de este programa tan especial en Barranca Bermeja y en el país. En otras noticias, la seguridad empieza por casa, así se denomina la nueva campaña contra el hurto a residencias. El sector escogido para el lanzamiento fue el barrio El Parnaso, catalogado foco de inseguridad por esta causa. La campaña de sensibilización se desarrolló en conjunto con la ciudadanía, quien por medio de un botón de pánico, alerta a los cuadrantes de policía sobre los robos y hechos delictivos. Llegando hasta las residencias, que es donde principalmente tenemos unos focos de atención, donde por descuido estamos dejando las llaves pegadas en la cerradura, dejando ventanas abiertas. Estamos generando una campaña de sensibilización con todos los ciudadanos. Hemos focalizado el sector del Parnaso y el sector de la floresta, donde ya estamos implementando algunas alarmas. El barrio El Parnaso fue escogido para impulsar la iniciativa, teniendo en cuenta que ese sector de la Comuna 2 se ha vuelto una zona exquisita para que los delincuentes, a través de la modalidad de Ventosa, roben frecuentemente las residencias. Sí, no, no haya, tiene todo cerrado, controlado, está pendiente, porque si se ha abierto, se mete en la gruna, aprovecha la oportunidad y se mete. Todo está muy bueno, es importante para que no sigan robando. Porque si es que roban y chuzan a la persona y la matan o la hay animales, entonces es peor. Que si roban, pues está bien, no acepta que robaron, pero si ya hay activa mal, agresión, sí es peor. Las autoridades fueron reiterativas en las recomendaciones para evitar estos delitos. Esto lo vamos a seguir incentivando en todas las comunidades. Si bien eso tiene un costo, también lo estamos trabajando mediante un proyecto dentro del programa de una Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Esto tiene que difundirse hacia todos los sectores de Barranca Bermeja, pero precisamente sí estamos focalizando algunos puntos que llaman la atención, precisamente a los amigos de lo ajeno y donde se nos presentan la mayor cantidad de descuidos. La seguridad empieza por casa, así se denomina la campaña, que recorrerá otros sectores de la ciudad para sensibilizar a propietarios y arrendatarios sobre la importancia de asegurar las viviendas. Taxistas de Barranca Bermeja se aglomeraron en el puerto Yuma para protestar pacíficamente por la crisis que ellos aseguran atraviesan. Según ellos, por cuenta del transporte informal, anuncian una asamblea en los próximos días. La crisis que afrontan la atribuyen al mototaxismo y esperan del gobierno acciones que contrarresten el flaquelo que tiende a afectarlos día por día. Para que nos unamos en esta causa y llevar a cabo nuestras funciones, porque realmente el servicio público está en la quiebra. No tenemos ni siquiera en estos momentos ningún amparo por parte del Ministerio de Transporte para poder regular el servicio y que lleven a cabo las autoridades locales con el transporte informal. Anuncia el Gremio Amarillo para los próximos días asambleas permanentes y plantones interrumpidos a las afueras de la alcaldía para llamar la atención de las autoridades. La inseguridad que estamos viviendo. Entonces nosotros estamos llevando a cabo para que el Consejo Municipal, de la mano con la Administración Municipal, puedan llevar y profundizar todas las medidas que el servicio público necesita en estos momentos. Nosotros no podemos ir del retén hacia afuera porque nos están pidiendo el tarjetón para poder operar. No tenemos la seguridad social para poder pagar, no tenemos riesgos laborales porque eso le corresponde al conductor. Conductores piden del gobierno que se cumplan los ajustes de las planillas de viaje hacia Yondó y que se hagan las mismas condiciones para los del vecino municipio cuando se trasladan hacia Barranca Bermeja. No tenemos en estos momentos unas tarifas desde el año 2014 donde no han aumentado por parte del Secretaría de Gobierno las tarifas para los precios estipulados para el municipio de Barranca. Tenemos también la denuncia del terminalito del transporte informal en Puerto Yuma, lo que es Centro Comercialidad Silvestre, lo que es en la Clínica Mandalena Hospital San Rafael, entonces en el escabezado. Entonces lo que nosotros le pedimos al señor alcalde es que, por favor, tome medidas sobre el asunto porque Barranca en estos momentos está en la decisión de una parálisis total. Las inconformidades las dieron a conocer en una aglomeración que adelantaron a las afueras del puerto fluvial Yuma de Barranca Bermeja. Instituto Nacional del Petróleo, INAP, con el apoyo de la Fundación para el Desarrollo de la Educación y la Cultura te permite estudiar cualquier programa de la industria petrolera con becas efectivas del 50%. Matriculate ya. Llegó el momento de continuar con información deportiva. Buenas tardes, Luis Alfonso Erpocho Molina. Hola, Yanin, ¿qué tal? Saludo para usted, para todos los televidentes. Los barranqueños no fueron ajenos al triunfo del cuadro Atlético Nacional. Su segunda Copa Libertadores, día 27, quedará marcado allí para los hinchas Verdo Lagas. Día 27 de julio, consiguieron el segundo título de la Copa Libertadores. Información en instantes. Es el momento de nuestros patrocinadores. Ya regresamos. Crom, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. En industrias alumiaceros, elaboramos pasamanos y rejas en acero inoxidable, portones sistematizados, nacionales e importados, y divisiones para baño. Contáctenos. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada, y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. En el Centro Comercial San Silvestre, compra, registra tus facturas, y por cada 50 mil pesos en compras, reclama una boleta para participar por el combo eliminatorias al mundial. Que te lleva a Barranquilla a ver a la Selección Colombia con un acompañante. Enlace Televisión ahora tiene WhatsApp. Tú puedes ser nuestro corresponsal. Escríbenos al 322-305-2920. Envíanos tus quejas, denuncias y acontecimientos noticiosos en texto. Mensaje de voz, foto o video. No recibimos llamadas. 322-305-2920. El WhatsApp de Enlace Televisión. Más cerca de ti. Afiliado Cafaba. Presentando su carnet, reclame descuentos en los siguientes establecimientos. Más información al 622-2810. Barranqueño que se respete. Compra y usa productos las delicias. Y como no mijo, si los productos de las delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias, líder en limpieza. Instituto Antonio Nariño. Formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Unioriente. Certificación en calidad y registro SENA. Matrículate en seguridad ocupacional, producción de pozos, perforación de pozos y operaciones de procesos industriales. Conocen nuestros otros programas. Te esperamos. Unioriente. Grandes ofertas de fin de mes en la quinta de Torcoroma y del parque. Treinta por ciento de descuento en leche parmalat entera y deslactosada. Diez por ciento de descuento en escafé de ochenta y cinco y ciento setenta gramos. La quinta, donde su platica rinde mucho más. Inscríbete en las escuelas deportivas del Club Miramar. Prepárate con los mejores instructores y participa en competiciones nacionales e internacionales. Son doce disciplinas deportivas. Precios especiales para afiliados. Canje y presentados. Inscripciones abiertas. Hola, soy Jueki. Mi sueño es su sueño. Tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Acaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Cambiemos el fondo. Ahora pongamos la letra más grande. Pongámosle dibujitos. Mejor de otro color. Agosto es el mes del cliente en Enlace Televisión. Todos nuestros planes tienen veinte por ciento de descuento por este mes. No deje pasar esta oportunidad. Todo porque en Enlace Televisión amamos nuestros clientes. Listo, aprobado. 12 del día, 31 minutos. Llega la información deportiva. Enlace de noticias. Ponganse cómodos. Esta es la información. Hablemos de Nacional. Tercera final en la Copa Libertadores. 89, 95 y 2016. Segundo título para el cuadro de la capital de la montaña. Uno por cero derrotó a Independiente del Valle. Y con una única anotación de Miguel Ángel Borja. Le bastó para alzarse con el título continental. Tras 27 años, el Atlético Nacional logra por segunda vez su sueño continental. Un gol de Miguel Borja al minuto ocho le dio el triunfo y el título al equipo antioqueño. El cual derrotó a Independiente del Valle de Ecuador. La primera jugada peligrosa se registró al primer minuto. Cuando Borja recibió un pase profundo. Y estando frente al arco, mandó el balón a las nubes. En las tribunas el apoyo era incesable. A los tres minutos, Nacional tuvo otro acercamiento. Cuando Daniel Bocanegra remató de media distancia. Destruyó la jugada Luis El Conte Caicedo para el equipo ecuatoriano. Llegará Bocanegra, remate cruzado. Al minuto ocho, Alexander Mejía cobró un tiro libre y un defensa rival. Cuando intentó despejar, descachó y el balón pegó en el vertical izquierdo. Se devolvió al área chica donde estaba Borja. Quien esta vez no falló y convirtió el único gol del compromiso. Los visitantes, a pesar de que necesitaban el gol, no atacaban. Los verdes dominaban el juego. Durante el resto del compromiso, hubo oportunidades en los pies de Magneli Torres y Marlos Moreno. Al pitazo final, todo se convirtió en una fiesta colombiana. La Copa Libertadores, otra vez, pertenecía al equipo de la montaña. Atlético Nacional asegura su participación en la Copa Libertadores del año 2017 y ahora buscará la Copa Bridgison Suramericana que se juega en el segundo semestre del año 2016. Miles de barranqueños celebraron por las principales calles del puerto petrolero la segunda conquista del cuadro Atlético Nacional. Segundo trofeo en la Copa Libertadores de América. Los barranqueños celebraron el segundo título de Copa Libertadores para Atlético Nacional. El tradicional punto de encuentro en el sector del bambú, como unas cinco de la ciudad, estaba completamente abarrotado de hinchas verdes. Con sus vehículos y velocípedos, decenas de aficionados al buen fútbol emprendieron una caravana por diferentes vías de Barranca Bermeja. La felicidad era evidente en los amantes al equipo de la montaña. Celebraban su sueño cumplido, su sueño continental. El desfile de vehículos se dirigió hacia fertilizantes colombianos, donde seguían expresando su alegría por el triunfo colombiano. Los pitos y bullicio hacían gala de un triunfo esperado durante 27 años. La caravana continuó su camino y se desplazó hacia el vecino municipio de Yondó, en el departamento de Antioquia, donde se encontraron con decenas de hinchas yondocinos, quienes también se unieron en una sola celebración a la gran fiesta de la Copa Libertadores, la cual ahora tiene dueño colombiano. Autoridades policiales entregaron el balance de lo que fueron las celebraciones de los hinchas Berdolaga. Por fortuna, no hubo incidentes en el puerto petrolero. No tenemos ningún hecho de violencia reportado, denunciado. Todo ocurrió en completa normalidad. Se hicieron estos dispositivos a lo largo y ancho del municipio, incluso en el sector rural. Y pues esto nos permite hoy dar a la ciudadanía un parte de tranquilidad y felicitarlos por ese comportamiento, por adquirir ya modales de cultura ciudadana, que precisamente es lo que estamos buscando en estos momentos. Y bien es cierto, se desarrollaron algunas caravanas dentro de las vías principales de Barranca Bermeja, también acataron algunas situaciones. Y era pues obvio dentro de la euforia que se estaba llevando en ese momento, pero pues no hubo ninguna situación de desorden en general. Eso es lo que vamos a continuar trabajando y armando esos dispositivos, trabajando con la comunidad y armando esos dispositivos para generar cultura y seguridad ciudadana. Hablemos ahora de fútbol y de fútbol del barrio La Floresta, porque inicia el torneo abierto, que es el preámbulo a lo que se vive en el mes de diciembre, el hexagonal de la comuna 3 del puerto petrolero. La cancha del barrio La Floresta de manera constante es sede de importantes campeonatos locales. Hoy jueves se da inicio al torneo categoría abierta. Bueno, bien, ya hasta el momento ya contamos con ocho equipos para este campeonato, ya confirmado, ya para el jueves iniciamos con la primera fecha. Juegan a primera hora Amigos de Samy contra el equipo de Camar, y a segunda hora juega Star Family, que es el actual campeón del hexagonal del barrio La Floresta. Han confirmado su participación los docenos de Camar, Tapias Spark, Inderva, Zarzal, Amigos de Samy, UCC y Topping, entre otros. Este torneo es el abrebocas al hexagonal de fin de año, y los equipos hasta el momento que los que he visto se están preparando bastante para este campeonato, entre eso el equipo de Inderva, que viene con revelaciones, no la hemos visto todavía, pero entonces la vamos a ver la próxima semana que van a debutar. Pues aquí juegan los mismos de siempre, siempre han habido jugadores que han sido Dayro Montesino, que ha jugado en el Chicó, Baldo Franco, que ha sido profesional, muchas oportunidades, el mismo Puche, hay muchos jugadores todavía en esa categoría, que todavía dan mucho de qué hablar en el campeonato. En este torneo se observa el gran nivel del fútbol aficionado en el Puerto Petrolero. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Finalizan los deportes por la presente emisión, ya viene Sara Narváez con lo mejor en la mira. Es el momento para nuestros patrocinadores, ya regresamos. Publicar, sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja. Ponemos a su disposición más de 15 millones de compradores potenciales. Mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias. Contáctenos ya. Cambiemos el fondo. Ahora pongamos la letra más grande. Pongámosle dibujitos. Mejor de otro color. Agosto es el mes del cliente en Enlace Televisión. Todos nuestros planes tienen 20% de descuento por este mes. No deje pasar esta oportunidad. Todo, porque en Enlace Televisión amamos nuestros clientes. Listo, aprobado. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. No se transforme. Abra su CDAT en Financiera con Ultrasan y Sorpréndase con la mejor rentabilidad. CDAT del 9% efectivo anual. TASAS INCREÍBLES. Subimos las tasas en todos los plazos. Visite nuestras oficinas. Financiera con Ultrasan. Cooperativa especializada en ahorro y crédito. La Escuela de Arte Las Tablas invita a su taller de inducción para los niños de 5 a 10 años y talleres de actuación y de danza para jóvenes de 10 a 17 años. Llama ya y aparta tu cupo. Prepárate en la Escuela de Arte Las Tablas. Enlace Televisión ahora tiene WhatsApp. Tú puedes ser nuestro corresponsal. Escríbenos al 322-305-2920. Envíanos tus quejas, denuncias y acontecimientos noticiosos en texto. Mensaje de voz, foto o video. No recibimos llamadas. 322-305-2920. El WhatsApp de Enlace Televisión. Más cerca de ti. Industrias Alumi Aceros ofrece tomos fijos y corredizos. Pasamanos en acero inoxidable con vídeo de seguridad. Todo tipo de puertas y ventanas en aluminio, acero y metálicas. Contáctenos. ¡Vamos a lo ver! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey, cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidamos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Stornic Publicity, señalización vial e industrial, pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario. Estamos ubicados en la calle 50, número 2724, cerca al Parque a la Vida. Llega el momento de continuar con Veranoticias de Cultura y Entretenimiento con Sara Narváez en nuestra sección de La Mira. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la mejor información de Cultura y Entretenimiento en La Mira. Visita Maravillas Centro Comercial y encuentra allí artículos seleccionados hasta con el 70% de descuento. También todos los jueves disfruta hasta el 20% de descuento en frutas y verduras. Del 20 de junio al 30 de julio solo en Maravillas Centro Comercial. La próxima semana Barranca Bermeja será escenario el octavo Festival Internacional de Cine de Santander. Talleres y la presencia de actores en la ciudad serán algunos de los atractivos de este evento cultural. Por primera vez en los ocho años de su historia, el Festival Internacional de Cine de Santander Fix llega a Barranca Bermeja, donde ofrecerá interesantes actividades gratuitas. Las actividades que vamos a tener van a ser los días 3 y 4 de 8 de la mañana a 12 en el Auditorio del SENA. Vamos a estar con los semilleros de cineastas, que es un proyecto que moviliza a 2.000 niños de forma gratuita a esta sala provisional de cine que hicimos en el Auditorio del SENA. Y allí los niños van a poder estar disfrutando de películas que selecciona especialmente el Festival de Cine para ellos y van a poder interactuar con actores y directores de cine colombiano. Adicional a esto, tenemos un taller para formar nuevos presentadores, las personas que les guste la actuación pueden asistir. Hay un cupo para 300 personas también en el SENA de las 2 a las 5 de la tarde, el día 3 de agosto. En el puerto petrolero harán presencia importantes actores, Manuel Sarmiento, Angélica Blandón y el director Alejandro Aguilar. En la noche hacemos una invitación muy especial a todas las personas que nos ven para que asistan al muelle que queda acá en frente de Cor Magdalena, para las personas que se ubiquen mejor en el parqueadero de Cor Magdalena. Ahí van a poder ver una película al aire libre, la película es la película del elefante, es una película muy bonita, protagonizada por Salvo Basile, y estamos esperando para que vayan mil personas, para que puedan disfrutar de la magia del cine, para que puedan compartir también con el director, con los actores de la película, para que puedan también disfrutar del cine con palomitas, todo como debe ser. Todo está preparado para que el miércoles 3 y el jueves 4 de agosto, los barranqueños se aprovechen para participar en actividades académicas y estrenos de películas nacionales y extranjeras. Bueno, ahí vamos a tener al Sena, que va a ser un acto muy bonito para ambientar un poco la noche del cine, vamos a tener los artistas, que se van a poder tomar fotos con ellos, van a poder ver sobre todo la película, que es el acto principal, invitamos a la gente para que lleguen muy temprano, que lleguen a las 6 y media de la tarde, ya pueden ir llegando, la logística ya está lista a esa hora, y a las 7 daremos inicio al acto, que será también transmitido por enlace, quienes van a transmitir y también la gente del Canal Tron, que apoya esto. En el VIII Festival Internacional de Cine de Santander, se rendirá homenaje póstumo al desaparecido actor Carlos Muñoz. Y los artesanos de Barranca Bermeja mostrarán su talento hecho a mano este fin de semana en un evento que se realizará en un centro comercial de la ciudad. El fique, la madera, el totumo, entre otros elementos usados para transformarlos en accesorios y manualidades, se expondrán este fin de semana en la ciudad por parte de los apasionados de la cultura hecha a mano. Estamos con estas actividades, estamos reuniendo ciertas personas, ciertos artesanos de la parte urbana, acá de Barranca Bermeja y del Llanito, del Corregimiento del Llanito. La idea es que, aparte de darlos a conocer, también es que ellos formen su sostenibilidad económica. Hombres y mujeres, padres y madres cabeza de familia que viven de la artesanía, se concentrarán en el Centro Comercial Viva, en la tercera muestra de arte y talento 100% barranqueño. La verdad que es una pasión muy hermosa, queremos contarle a Barranca Bermeja que habemos artesanos en Barranca, que habemos gente, que trabajamos con nuestras manos, que trabajamos madera, que trabajamos a toda clase de tejidos, hacemos cosas muy hermosas. Garantiza el sector excelentes precios, descuentos y obsequios para visitantes, clientes y compradores de sus productos desde este viernes 29 hasta el domingo 31 de julio de 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. No tenemos que envidiar o buscar artesanías en otro lado, acá en Barranca las podemos encontrar, lo que tú quieras. Quiero invitarlos de verdad de todo corazón que nos acompañen ahorita en el éxito 29, 30 y 31, o sea este fin de semana vamos a tener grandes descuentos. La exposición se realiza gracias a un trabajo articulado con la Fundación de la Belleza Social, Cultural y Turística de Barranca Bermeja. Viernes Cultural, son cubanos del Club Miramar. Buena música y un excelente ambiente. Este viernes 29 de julio en la piscina del Club Miramar a partir de las 6 de la tarde, entrada libre. Y hasta aquí la buena información de cultura y entretenimiento, pero recuerden barranqueños que ustedes quedan en la mira. Yo me despido como siempre, chao, chao. Y hasta aquí la información más importante de nuestra ciudad y región. Antes de despedirnos, les recuerdo materiales eléctricos, electrofer, ilumina tu vida. Nos vemos a las 6 de la tarde con más de lo que usted quiere ver en Enlace Noticias. ¡Gracias! ¡Feliz tarde para todos! ¡Feliz tarde para todos! ¡Gracias! ¡Feliz tarde para todos! ¡Gracias! ¡Feliz tarde para todos!